Tenemos unos invitados en video, llamados a ver si ya están, señor director, porque ahí están, mira, estamos con la Corporación Santiago Wander, Juanpi, porque ellos, bueno, también gran alianza con Plaza TV, recordar, nosotros damos el futsal, siempre estamos colaborando con los chiquillos, y tenemos una actividad este sábado, que es las elecciones de la Corporación, queremos ver si nos escuchan bien, chiquillos, si nos llegan bien su audio, a ver si nos, para probar, ahí si dicen hola, a ver, hola, buenos días, perfecto, Francisca no llega bien, el Seba se quedó un poco pegado, a ver Seba, Ahí sí, Seba, ahí sí, ahí sí, están los dos, están con Sebastián y Francisca, ellos son parte de la Corporación Santiago Wander, y ellos tienen este sábado una elección que, Francisca, si nos explica, qué es lo que se viene, cuál es el proceso, este sábado, recordar que también la Corporación tiene nueva sede ahí en Playa Ancha, así que Francisca, si nos explica, y todo lo que viene para la Corporación este fin de semana, un fin de semana importante para ustedes. Sí, buenos días, primero saludarlos a todos, a la gente que nos está viendo, contarles que nosotros en realidad el día sábado tenemos la segunda asamblea ordinaria de la Corporación Santiago Wander, la vamos a hacer en nuestra nueva casa, en el ex-credad de Playa Ancha, está toda la información publicada de las direcciones, en las redes sociales de la Corporación. Tenemos una tabla bastante nutrida, ha pasado bastante por el mundo Wander estos meses, así que invitar a los socios y a las socias para que vayan, para que se informen, se hagan parte del club, porque necesitamos de todos y todas para seguir avanzando y seguir creciendo. Por ejemplo, ahí estamos viendo temas en la tabla. ¿Qué es lo que se va a ver este sábado? Así es como están, buenos días. Primero que todo agradecerles el espacio de su medio. Ustedes han estado presentes en varias actividades deportivas particularmente y también han sido invitados a participar con nosotros. Agradecemos siempre la colaboración que Playa Ancha ha tenido en la Corporación Santiago Wander, sobre todo en este último mes, en el mes de agosto, donde tuvimos hartas actividades de aniversario. Por supuesto, fuimos engrandeciendo algunos elementos para el club, ¿cierto? Por ejemplo, la sede que era parte del ex-credad hoy día, en el cual vamos a poder tener un espacio de trabajo administrativo y también deportivo para las distintas ramas. Y es donde vamos a ocupar también el día sábado para realizar nuestra asamblea de socios. Hay hartas cositas que hay que ver. Ojo que la asamblea de socios está determinada por estatutos. Así que lo que se ve en la asamblea es particularmente lo que nos demandan los estatutos de nuestra institución. Ahora, también está abierta por estatutos también la posibilidad de que cualquier socio pudiese presentar alguna iniciativa o alguna idea para ser tratada en asamblea. Estas llegaron. Había plazo para ello. Era el sábado 17 de septiembre. Así que también ahí tenemos que trabajarlas para poder incluirlas al final de la asamblea a trabajar el día sábado. Así que hay hartas cosas que ver ahí. Bueno, está anual. Nosotros hemos ido avanzando en diferentes aspectos. La entrega del ex-credad puede ser uno de ellos. Las distintas participaciones de las diferentes ramas. El básquetbol que juega la asociación Valparaíso. La asociación de básquetbol de Valparaíso se encuentra invicto en su categoría del ascenso. Estamos también con el vóleybol que tiene algunas participaciones. Fue en la ciudad de Quillota. Hoy día en la ciudad de Viña del Mar también. Haciendo harta integración ahí con el club orompeyo. Donde también un espacio de entrenamiento para nuestra institución. El futsal, cierto, que accedió a la primera división del torneo NFP. Francisca nos podrá decir en qué categoría y cuáles son los resultados específicos de la categoría femenina. La rama en fútbol amateur. Tuvimos también en el aniversario una destacada participación de nuestras categorías senior y adulta. Disputando encuentros en el estadio Elías Figueroa. Donde domingo, domingo, nosotros, los que nos gusta también harto el fútbol, vamos a acompañar a nuestro club. Así que hay hartas cosas que ver. Es importante hacer un llamado a la participación de los guanderinos, de las guanderinas. A asociarse, a participar de las decisiones que tenga el club. Guander no es solamente el fútbol, sino que también hay un montón de otras ramas que necesitan apoyo, necesitan mano, brazo. Harto corazón, harto aguante. Pero por supuesto también una capacidad de gestión importante para que se sigan manteniendo, para poder aparecer en distintas competencias, para poder avanzar, cierto, y hacer del club un espacio cada vez más grande. Buena, buena. Seba, Francisca, cuéntame sobre el fútbol femenino. Vi que juegan en la Liga Cordillera, están en la final, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, vamos a hacer nosotras la previa del día 25, porque el 24 en la noche, a las 10 de la noche, jugamos nuestra final ahí en el nocturno de Cerro Cordillera. Este sábado 24. Ah, buena. ¿Contra quién juegan? ¿A qué hora es? ¿A las 10 me dijiste? A las 22 horas jugamos contra Miguel Gallardo. ¿Juegan ahí contra quién, perdón? Miguel Gallardo. Miguel Gallardo. ¿De Valparaíso también ella? Sí. Y la explicación de Cerro Cordillera de la Liga. ¿Y qué les pareció haber participado en, porque también jugaron la Liga Femenina que hacía la Muni, están también en este campeonato en Cordillera. ¿Cómo ha sido para ustedes el fútbol femenino? Ahí también tuvo Jorge Ormeño, entrenador, no sé si sigue. Sí, de hecho, Jorge sigue al mando de nuestro grupo. Estamos actualmente participando en la Liga Valpo Deporte, pasamos a cuartos de finales. Estamos esperando ya los resultados de las siguientes llaves para ir disputando. Creo que la primera semana de octubre se juegan los cuartos de final de la Copa de Oro, que son los mejores 16 equipos de Valparaíso que participan en la Liga. Así que estamos bien activas, participamos hace poco también de un cuadrangular con la Universidad Andrés Bello. También lo ganamos. Entonces, hemos tenido harta actividad últimamente y con muy buenos resultados. El trabajo del profesor Ormeño es muy profesional y somos, la verdad, muy afortunadas de tener ese entrenador tan destacado. Claro, tienen un campeón 2001 ahí de Wander, así que doble motivación, ¿o no? No, por supuesto. Siempre es importante tener entrenadores que te motiven, que te enseñen lo técnico y lo táctico, pero la experiencia, por sobre todo, yo creo que es lo que más nos llena como jugadoras. Qué bueno, Francisco. Oye, cuéntame, Seba, tú hablabas de que los socios también proponían temas, más o menos. ¿Qué temas proponen? ¿Cuáles son sus inquietudes? Mira, a ver, por lo menos hay dos que llegaron oficialmente. Uno que tiene que ver con la participación de diferentes, a ver, de cómo ordenar y cómo poder dar solvencia económica a la rama. Hoy día nosotros nos mantenemos particularmente con un fondo, ya que es el fondo que entrega a la sociedad anónima, a la corporación, mérito del contrato de concesión. Entonces, desde ahí, quiero decirlo para fortalecer y fortalecer nuestra arca, es que hemos postulado distintos proyectos, ¿cierto? Tratando de avanzar en lo que, bueno, ustedes estuvieron presentes como medio también en la cena de aniversario y cómo la municipalidad también puede ser ahí un apoyo importante para el financiamiento de la corporación. Va por ahí y también una de las demandas que se han propuesto tiene que ver con el fútbol masculino y con la asistencia al estadio. Desde que volvió el fútbol en agosto del año 2021 producto de la pandemia, o que volvió con público, mejor dicho, los que somos socios abonados, ¿cierto? Que somos abonados a la sociedad anónima y por los siguientes socios de la corporación, y tenemos nuestro carnet. Ese carnet, antiguamente, ha sido, siempre ha sido transferible, ¿cierto? Claro. Hoy día no se puede transferir. Ah, ya. Y pareciera ser que es una decisión arbitraria por parte de la sociedad anónima, más no de la serenidad de salud, que por ahí en algún momento hubo alguna discusión. Entonces, se va a proponer eso también para poder ser presentado y ver de qué manera la asamblea de socios, que es el ente más importante que tiene la corporación, puede de alguna manera establecer, digamos, algunos acuerdos para poder tratar de que esto sea o vuelva a ser como antes. Ojo que la decisión de esto pasa por el directorio de la sociedad anónima, ¿ya? Se va a presentar como tal, se va a presentar como una idea para poder democratizar un poco y volver a algo que era, yo creo que algo muy positivo, que es poder transferir sin costo a alguno, ¿cierto? La credencial de sí, por la cual uno paga para poder asistir al estadio. Claro. ¿Y cómo están las reuniones con la S.A.? ¿Se juntan generalmente una vez al mes? ¿O no tanto? Sí. Oficialmente hay quien nos representa con mucho orgullo, con mucha adhesión por parte de nuestra presidenta, Angélica Escudero, aquí nos voy a echar a mandarle un saludito, que está ahí, me dale pega. Y el socio Mario Oyer, que es el expresidente de la corporación. Ya. Ellos dos son los representantes que tiene la corporación en la mesa de la sociedad anónima y, por ordenamiento, ellos deben juntarse una vez al mes. ¿Ya? Y ahí, bueno, se informan cosas que no tienen la misma obligación que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos reuniones de directorio, que son cada 15 días, nosotros debemos publicarlas por transparencia. ¿Ya? Claro. Todas nuestras revistas, nuestras actas de reunión de directorio se publican en nuestro sitio web, que tenemos ahí algunas modificaciones, nuestros hostings, pero siempre están publicadas dentro de los plazos establecidos. No es lo mismo en la reunión de directorio de la sociedad anónima, donde no tienen la necesidad ni la obligación de ser transparentadas. ¿Cierto? Así que ahí las cosas que manejamos finalmente son informaciones como muy superficiales que se trabajan ahí dentro de esos espacios. Así que finalmente la relación que tenemos nosotros, bueno, se dedica particularmente y se ve en esta contraparte de contrato. Claro. Donde ha sido, por decirlo de alguna manera, tensa de manera preferente. Llevamos casi 15 años con el contrato de concesión y han sido muy pocas las veces donde hemos tenido como algunos acuerdos. Y digo, hemos tenido como desde los espacios, ¿no? Desde los espacios más concretos de lo que es la corporación, de lo que significa más allá que la lidera y que la componga. Con la sociedad anónima, que es lo mismo. Porque han pasado presidentes, las frentes, Rafael González Camus y Reinaldo Sánchez. Han habido movilidad de directores y finalmente las relaciones siguen estando en un mismo punto, creo. Claro, claro. Es que ahí, viendo ahí cómo pasa en esa reunión. Francisca, mira, Sebastián hablaba, Angélica Escudero. ¿Qué te parece para ti que una mujer sea la primera presidenta? Están ahí bien involucradas también, también la comisión de género que existe en la corporación. Así es, ¿no? Es un tremendo orgullo. Yo trabajo con Angélica hace bastante tiempo. Dentro de la corporación, en la comisión de género y ahora en el directorio. Entonces, es un gran orgullo. Es una mujer muy capaz. Muy, o sea... Ella siempre trabaja en relación al club. La Chay no es una persona que busque loas personales, sino que todo lo que ella hace o ha hecho en torno a la Corporación Santiago Wander es para la Corporación Santiago Wander. Y me alegra que los socios y las socias lo hayan reconocido entregándole la presidencia por primera vez en nuestra historia. Y nada, va a ser un tremendo legado que va a dejar para las futuras dirigentes también que vengan a participar y que nos vayamos tomando los espacios. En definitiva, el fútbol siempre ha sido un espacio muy masculinizado en todo sentido. Tanto a nivel dirigencial como los clubes propiamente tal. Entonces, ya venimos para quedarnos con todo. Oiga, hablando de eso, ¿crees que el fútbol femenino debería pasar a la corporación? La que, entre comillas, juega el campeonato en FP. ¿Cómo lo hizo el futsal? ¿Complejo el tema? Se puede. Considerando que ya tenemos la rama de fútbol. Pero, ciertamente, creo que nosotros podríamos entregarle mejores condiciones de las que tienen actualmente. Sí, por eso digo, el tema condiciones, por el tema de dónde entrenar, que tienen poca ayuda, poco apoyo de parte de la SEA, hemos visto. No, muy poco. De hecho, ya la rama adulta, femenina, profesional, cesó sus actividades por este año y hasta el próximo año. Claro. Considerando que tienen que comenzar a... No logramos ascender, de hecho está en primera vez, recordemos, y clasifica a uno solo, creo que Unión Española subió, ¿no? Sí, Unión Española, aunque Wander tuvo una excelente campaña. Sí, pues, si solo perdió un partido, si no me equivoco, ¿no? Bueno, exactamente, con Unión Española y lo que le impidió el ascenso, pero fue una campaña impecable. Pero debido al manejo, claro, fue despedido el cuerpo técnico y fueron cesadas también algunas jugadoras ya, en miras a la profesionalización del próximo año, considerando que tienen que comenzar ya a hacerles contrato, entonces está bastante detenido el fútbol profesional femenino y lo único que sigue entrenando son las divisiones inferiores. Ya, la sub-19, la sub-17, que también hay femenina. La sub-16, sí. Claro, claro. Entonces hay que estar atento ahí cómo pasa el próximo del fútbol femenino, como dices tú, porque ya es profesionalizar. Gabriel Boric, el presidente, ahí hizo una ceremonia en el Estadio La Cisterna con jugador, así que cambia el panorama para el próximo año en lo femenino. Esperemos, en realidad, porque todos saben que echa la ley echa la trampa, así que vamos a ver si es que los clubes, en realidad, cumplen a cabalidad al tema de la contratación o van a buscar subter... van a buscar, como digamos, las formas de no contratar jugadoras y ver cómo pueden zafar un poco de este, para ellos, gasto, que en realidad para nosotros es una inversión. Claro, claro. Oigo, con el auge que tiene el fútbol femenino, acá en Valparaíso se juega mucho, hay muchos equipos femeninos, así que se merece que esté bien. Oiga, chiquillo, hablando también del legado, lo que es esta casa, este CREA, que está ahí en Playa Ancha, ¿cómo va todo? ¿Han hecho trabajo? ¿Cómo está todo ahí, Seba? Oye, mira, la verdad es que decir que desde el momento en que logramos esta gestión, ahí agradecerle, lo vamos a hacer siempre, porque fue una persona que nos ayudó mucho con esto, fue la Alcógena Tónica Antusano, y el Ministerio de Viernes Nacionales a través de su equipo completo, pero particularmente ahí con el Seremi, el Tomás Cobas, es cierto, y su equipo de trabajo, la verdad es que se han portado un 7 siempre con nosotros. A ver, encontramos lógicamente un espacio bastante abandonado desde lo efectivo, ¿cierto? CREA se habían cerrado hace un par de años, quiero ser súper concreto con esto, un espacio que está cerrado 7 años no se le hace a CEO en 7 años. No, vosotros, tenía toda la basura, mugre, polvo. Cocodrilos, bien. Cocodrilos de todo. Vamos a contar una influencia a Fran. Mira, esta foto que ustedes hicieron ahí, la segunda, basta, basta con la araña. Esta foto que está ahí, nuestro director de la gestión deportiva, Gabriel Carvajal, le sacó unas fotos de espacio y la maquilló, digamos que la photoshopió, le metió un color ahí. Tenía una capa de tierra, producto de la suciedad y de lo cerrado que estaba. Y cuando nos hicieron entrega, nosotros llegamos, hicimos una limpieza rápida, entre 6 y 7 personas, nos pusimos a barrer y pudimos darle un poquito más de caché, digamos, a la presentación, que probablemente muchos vieron acá en televisión, donde vino la ministra, donde vino la delegada presidencial, donde estuvo el equipo del Ceremi, y donde estuvieron varios medios de comunicación. Entonces, ahí lo que nosotros hicimos fue darle una pequeña manito. Y ahora estamos después de ir a una segunda parte, que era un proceso de ver cómo le dábamos un funcionamiento efectivo. Habían dos problemáticas. Una es que, para quienes no conozcan a X-Create, es una manzana completa en Playán. ¿Cierto? Eso es lo que actualmente es el X-Create, que antiguamente dependía completamente del Sename. Hoy día, divide sus espacios, su infraestructura, en diferentes organizaciones o instancias. Particularmente la nuestra, que cuenta con un acceso, con dos containers, con un pequeño quincho, o con un espacio recreativo, con un horno y barro, y una subida que nos da, primero, a un espacio de bodega o de cocina, más el gimnasio, que es el que se ve ahí en la fotografía. Teníamos problemas de luz y de agua, cosa no menor. Pero ¿cuál era el problema? Es que estaban en otras dependencias dentro del X-Create, así que simple, muchachos, donde íbamos a prender la luz, estaba cerrado, porque esa dependencia le pertenece a otra institución. Ah, claro. Entonces, hubo que hacer una separación, ¿cierto?, de la electricidad. Eso está terminado, ¿ya?, y fue el primer trabajo que se hizo en el registro. Y luego, venía otro que era un poquito más caro, que requería un poco más de gasto, que tiene que ver con el agua, ¿cierto? Lógicamente, nosotros para pensar, una, en lo cotidiano, que tiene que ver con los entrenamientos, ¿cierto?, lo que podamos entregarle a esta rama deportiva, es lógico que, al centro de la actividad deportiva, tengamos acceso al menos a baño y a agua potable. Claro, lo mínimo. Eso era una necesidad empírica. Y esto, ya también se realizó, antes de la fiesta, antes del 18, ya quedó listo. Así que, está operativo, digamos, lo que faltaría ahora es ponerse a trabajar, ponernos los guantes, ir a sacar un poquito de la maleza, ¿cierto?, insisto, ahora, y ahora vuelvo a lo que te decía adelante, hay cuestiones que son muy concretas, que tienen que ver con que este espacio estuvo cerrado, no se le hizo mantención, no se le hizo baseo, claro, hay espacios donde hay rama, donde hay mucha maleza, donde hay que sacar, se caen hojas de los árboles, ¿cierto?, entonces, todo ese espacio, todo ese trabajo de limpieza, esta semana pretendemos ir trabajándola, primero para que quede operativa para el uso del gimnasio de la asamblea, y luego, el día sábado, ¿cierto?, y luego empezar a trabajarla ya de manera más continua con las distintas ramas deportivas que lo requieran, lógicamente, para tener un espacio ya estipulado, cuando se requiera, ¿cierto?, obviamente de acuerdo a una organización previa, a una calendarización, pero que se pueda hacer un espacio bonito, un espacio bien cuidado, ¿cierto?, y yo creo que eso no va a ser responsabilidad única y exclusiva de este directorio, sino que de todos los socios y socias, incluyendo su rama, su hinchas, que quieran ir a dar su apoyo, su granito de arena, vamos a hacer ciertos llamados primero a las ramas, luego a los socios también, que se quieran sumar de manera voluntaria, lógicamente, para ir limpiando, y dejando bien bonito el espacio, que insisto, y lo vamos a repetir una y mil veces, este directorio, no es solamente, no es ganancia, este directorio, sino que es una ganancia para el club. Sí, así que como dices tú, yo creo que conociendo a la familia Wanderina, más de una persona debería ayudar, así que manos no van a faltar. Así es, por lo menos tenemos varias de las ramas, ya han dicho, ya tienen equipos conformados para cuando hagamos el llamado, así que haremos un llamado después de los socios y socios también para que se vayan apropiando de esto y que lo intentamos como algo nuestro, que es súper, súper importante. Hay que llevar a los de básquetbol, eso llegan bien alto ahí con las manos a limpiar, son altos los muchachos, así que, Giovanni Balini ahí a todos los muchachos. Oigan chiquillos, entonces el sábado 24 para que hagan el llamado y también el sábado tenemos futsal, así que hay harta actividad, está el fútbol de la corporación femenino, así que sábado de Wander, el domingo después primera vez, así que vuelve todos los fines de semana el Wanderineo como siempre. Así es, oye, pero importante el tema de la asamblea, ¿cierto? El día sábado 24 en nuestro recinto el X-CREA, ya le pondremos un nombre, hay el nombre dando vueltas por ahí, ¿cierto? Pero nuestro recinto que se le crea, ¿cierto? Está ubicado en la calle Alcalde Barrios 243 en Playa Ancha, cuando uno sale, digamos, como de la bupla va subiendo, están las dos bencineras, ¿cierto? La calle siguiente, mano derecha, ahí en una cuadra se van a encontrar con este recinto que a mitad de cuadra más o menos ahí está el Alcalde Barrios 243, está el ingreso, la entrada a este recinto. Ojo que el primer llamado, la primera situación corresponde a las diez y media de la mañana, ¿ya? Por estatus siempre se hace un primer llamado para la asamblea ordinaria y luego para que tenga el carácter que corresponde, ¿cierto? Se espera media hora, pero idealmente puede comenzar, ¿cierto? Lo más cercano a la hora señalada. Entonces, el sábado 24 invitamos a todos y todas, socios y socias de la Corporación Santiago Bando, a la asamblea general ordinaria correspondiente al mes de septiembre. Y solamente ahí para darle el paso a mi querida compañera y amiga Francisca Paola Burgos Cavada, solamente aclarar algo, muchachos. Cuando uno va a la sede, por ejemplo, y se hace socio para que te den tu carnet de socio para poder ingresar al Estadio Playa Ancha a ver los partidos del Wander del fútbol profesional, ¿cierto? Que está concesionada, pero que por el cual muchos nos vinculamos en primera instancia. inmediatamente cuando se hacen, cuando van a pagar su abono, son inmediatamente socios de la Corporación. Entonces, cuando uno dice, oye, pero yo soy abonado porque, a ver, la Corporación por contrato de concesión no puede lucrar, no puede recibir pecunio, ningún tipo de dinero por asociatividad. Nosotros tenemos una figura de socio que es el socio independencia, el cual tiene todos los regímenes correspondientes a los deberes, derechos y obligaciones de los socios y socias. ¿Ya? Lo que nosotros no podemos asegurar es la entrada al estadio en la llancha porque no tenemos la concesión o no estamos a cargo del grupo de hoy. Pero el resto de las obligaciones, la participación, las obligaciones, el poder presentarse a candidatura, el poder trabajar como vocal de mesa en alguna elección, corresponden a todas las obligaciones, deberes y derechos que tienen los socios y socias de Santiago Wender de Valparaíso. Entonces, cuando alguien dice, oye, yo también quiero ser socio de la Corporación, pero solamente valgué mi entrada para ir al estadio bajo el concepto del abono, usted es inmediatamente abonado a la sociedad anónima, pero por consiguiente socio de la Corporación Santiago Wender. Entonces, todos y todas los que tengan esta característica pueden participar del día sábado en nuestra asamblea. Necesitamos congregar a gente, necesitamos hacer, seguir creciendo y fortaleciendo el club, seguir recuperándolo como reza nuestra, en algún momento reza nuestra idea de campaña, cuando nos presentamos a la Corporación, entendemos que el club se ha ido recuperando, pero necesitamos todavía aún más gente, necesitamos que nos pongamos a disposición, necesitamos que el Wender tenga gente dispuesta a trabajar por el club y no solamente alentar, hay una película ahí que tiene un lienzo bastante famoso, ya no basta con rezar, no basta solamente con alentar. No basta con alentar ahí en la galería, hay que involucrarse como se se va. Tal cual, Pablo, tal cual. Así, Francisca, ahí las últimas palabras, invita a la gente ahí también a todas las mujeres, Wanderín, ahí que son también fieles, fanáticas. No, por supuesto, a todas las personas que quieran apoyar a las ramas de la Corporación, totalmente bienvenido siempre, nosotros trabajamos por y para ustedes, además, dejarlos invitados a la asamblea del día sábado y por último, pasar el datito que estamos realizando una rifa con la Corporación para un compañero de la rama de fútbol senior que sufrió un pequeño accidente en el día 27 cuando hicimos la... el arquero, que se quebró el cúmulo, tuvo que ser intervenido, entonces estamos ahí haciendo una rifa, todos los datos también están en la página de la Corporación, en todas las redes sociales de la rama senior, entonces, a mil pesos el número y son bastantes premios, entonces, ahí para que nos puedan ayudar un poquito. Ya vos, Francisca, agradecer ahí tus palabras, a Seba también, a todo el directorio de la Corporación, a Angélica también, a Gabo, a toda la gente que trabaja con usted, le mandamos muchos saludos, entonces, el fin de semana, fin de semana de Wanderineo, ahí como decimos, hay muchas actividades para la familia Wanderina, así que revisen las redes sociales de la Corporación y ahí vamos a estar atentos a lo que pase el sábado, amigos. Muchas gracias, y agradecer nuevamente al Medio Plaza TV que siempre ha estado ahí al pie de cañón con nosotros, con la Corporación, así que, de verdad, de verdad, de verdad, un montón de gracias, muy agradecido de todas las gestiones que ustedes hacen junto a nosotros, de poder difundir, de tener este espacio tan porteño, ¿cierto? Así que, muchas, muchas gracias a ustedes y que les vaya excelente y gracias por el aguante, un poco. No, le mandamos saludos a ustedes, ustedes han hecho un trabajo muy serio, muy profesional, así que se agradece también a ustedes lo que han hecho por la Corporación de Wander, por el club, por su hincha, así que, cualquier cosa, ahí estamos colaborando, chido, como decimos, el sábado tenemos futsal, así que, ahí vamos a estar transmitiendo, Juan, contra Coquimbo. Y la Sub-20, también van a tener un partido preliminar. Y la Sub-20 futsal, bueno, bueno, no, si este fin de viene cargadísimo de Wander, así que, a revisar las redes, chiquillos, que les vaya súper bien, estamos en contacto como siempre.